muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Vir y el día de hoy este es el último vídeo del día de hoy y probablemente voy a descansar el día de mañana porque ya me hice dos vídeos rápidamente en un día y estoy que me explota la cabeza pero bueno no pasa nada vamos al vídeo vamos a hablar de esta nueva arma la axioma de la kagura y el cortador de primogénito de jade si bien el cortador ya es un arma vieja desde la 1.2 creo que ya salía esto cuando shongli exactamente y pues bueno vamos a hablar un poquito de las armas de las cuales les voy comentando ya de base que al menos dos de ellas están bastante bien y las otras tres pues bueno no son tan buenas por así decirlo hasta el día de hoy vale recuerden que todo lo que yo les voy a presentar no es que sea malo nunca voy a hablar mal de un arma porque puede ser que en algún futuro salga de un personaje que aproveche al máximo la capacidad de esta arma ya ha pasado anteriormente así que bueno vamos al vídeo y hablemos de esto además en este banner no aparece una arma muy específica que voy a mostrar pero sí que apenas entre la actualización vamos a poder entrar a ese evento y nos van a poder dar esa arma después de hacer ciertas cosas en el evento que en otro vídeo les hablaré sobre cómo obtenerla así que vamos al vídeo bien chicos estamos con el arma principal de este banner y quiero comentarles de antemano que esta arma está bastante bien es una de las mejores armas de 5 estrellas podemos decir y más en los personajes adecuados que puedan sacarle el mayor provecho bien esta arma es la axioma de la kagura que básicamente es el arma de yae sakura pero yae sakura no es la única que le puede sacar provecho de hecho es un arma que considero que está tan buena y probablemente pueda volverse tan rota que la vamos a ver mucho casi al nivel me atrevo a decir de la joma precisamente porque tiene un daño crítico muy alto tiene un ataque básico bastante alto y su habilidad no se queda por detrás la cual pues obviamente al usar una habilidad o al apretar la e obtenemos el efecto de danza kagura la cual aumenta un 12% el daño de la habilidad elemental es decir el daño que vas haciendo con las habilidades al apretar varias veces la este efecto dura 16 segundos y puede acumularse hasta tres veces esto hablando de rango 1 es decir si la sacamos a refinamiento 5 pues obviamente va a hacer mucho más daño cuánto daño pues más o menos estaríamos hablando en 18 un 20 por ciento y creo que estoy exagerando por 3 estamos hablando un 60 por ciento máximo a rango 5 por refinamiento 5 pero recordemos los free to play podemos tener de que nos salga solamente una y con eso podemos sentirnos agraciados aún con un solo refinamiento no es mala recuerden que todas las armas que llevan daño crítico son muy buenas además su ataque básico es muy elevado un 12 por ciento de daño por 3 son 36 por ciento es lo normal que te da un arma bien de cuatro estrellas y además al aplicar tres veces la e como puede hacer los personajes que les voy a mostrar en un momento más te va a regalar un bono del 12 por ciento a todos los daños elementales que haya dentro de tu equipo lo único que queda ver es si el daño va a ser específicamente subido a todos es decir va a subir todos los tipos de daño a todos los personajes ya ha pasado por ejemplo con el catalizador y nazuma que sube los dos elementales a los personajes quiero pensar que funciona de esa manera y si no cuáles son los elementos que sube es lo único que nos queda ver por así decirlo de este catalizador bien como bien sabemos en el catalizador de yae trae de base a yae sakura podemos verla aquí que obviamente es el personaje estrella de esta arma también que me parece bastante llamativo que cree la use pues obviamente tira mucho sus bombitas con lo cual puede sacarle bastante provecho en el caso de yang fake también tira sus habilidades con la e los cargados etcétera está bastante bien su cross me llama la atención que aparezca su cosa aquí lisa ya les había comentado que efectivamente elisa iba a ser uno de ellos y la revelación soy un crack se acuerdan que les dije hace dos streaming que ninguan probablemente iba terminando iba a terminar sacando o pudiendo usar quizás no al máximo el catalizador para aparecer si puede usarlo al máximo precisamente por su constelación 2 tenemos en este momento anima hoy un puto crack bien hacemos a la siguiente arma bien tenemos la siguiente arma que es la que va a salir precisamente en el evento que les acabo de mencionar de la 2.5 uno de los primeros eventos se llama ojo de juramento es un catalizador este catalizador tiene la practicidad de que va a venir pues bueno no es tan común no es tan usado el ataque porcentual va a venir con un ataque básico bastante alto por cierto y va a tener una habilidad la cual voy a hacer un hincapié aquí a quien les recuerda que tras usar una habilidad elemental la recarga de energía se aumente qué personaje se los dejo por ahí déjenmelo bajito en los comentarios y voy a dar un aplauso a esa persona si se acuerda antes de que yo la muestre qué personaje usa muchísimo la recarga de energía y se va hasta el cielo 321 aritaron bien vamos a mostrar qué personajes pueden usar esta arma vale personajes que pueden usar esta arma bien me extraña que bueno me llama y me da más mucha atención que coco me aquí arriba de mí voy a ponerla que arribita a mí coco me es uno de los personajes que puede usar esta arma no sabría cómo le sacaría el máximo provecho me imagino que por el daño precisamente porque ella no aprovecha la probabilidad crítica en el caso de mona es por la recarga de energía va a perder daño crítico eso es el vídeo probabilidad crítica precisamente porque no va a ser un arma con lo cual puede ser que haya algún arma mejor para ella tenemos allá de sakura que si bien también este es un catalizador que fue hecho para ella por así decirlo o para cualquier otro free to play está bastante bien recuerden que ya esa cura pide 90 de recarga de energía pide lo mismo que la arconte con lo cual la recarga de energía le viene bastante bien y si nos dan para refinar a 5 pues ya no hablemos de que más pueda hacer vale así que bueno ahí está esta arma y vamos a la siguiente bien chicos pasamos a la siguiente arma y voy de piso y corre porque tengo que regresar al trabajo y a ver si este vídeo me alcanza a salir antes o después de que tienen al banner tenemos el ojo de la perpicacia que si bien no es la mejor arma de juego sí que combina con ciertos personajes esto se debe a que si bien es un arma que da mucho ataque tanto en secuestar secundario porcentaje como ataque algunos personajes como por ejemplo como pueden aprovechar ese daño porcentual puesto que no tienen de dónde más sacar un daño los ataques normales y cargados tienen un 50% de probabilidad de lanzar una habilidad que hace 240 por ciento del ataque como daño con lo cual para un dps viene bastante bien personajes que le pueden sacar bastante provecho puedan ser ninguan que usan muchos ataques cargados y usa ataques normales una combinación de estos con lo cual pues bueno también le puede sacar esa ventaja otros personajes que le puedan sacar también la ventaja al ojo de la tormenta pues básicamente la principal va a ser ninguan tenemos aquí también tenemos a lisa tenemos a mona y tenemos como último acá a la señorita jan fei así que bueno estos son los personajes que pueden usar arma vale la pena pues bueno hay que ver vale pasemos a la siguiente arma bien tenemos la segunda arma de este banner de cinco estrellas el cortador primordial de jade si bien el cortador primordial de jade no es un arma que digamos que bruto esté dentro de las top 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 del juego sí que es un arma que se aprecia y que necesita uno de los mejores personajes del juego y que le puede sacar bastante provecho como lo puede hacer bennett si lo vamos a usar con bastante daño o como semi dps o como soporte de dps porque precisamente tiene estatus de probabilidad y tiene ataque como podemos ver tiene un alto por habilidad ataque 43 por ciento es bastante alto prácticamente la pura arma ya te da la prueba de ataque con lo cual puede darte el uso a ponerte un casco de daño crítico y wildear casi completamente a tu personaje con daño crítico además de eso va a aumentar la vida con lo cual le viene bastante a bn muy bien 20 por ciento además el personaje que lleve esta arma equipado tendrá 1.2 por ciento de bono de ataque en proporción a su vida máxima con lo cual sigue beneficiando 100% a bn porque recordemos que bn se cura a través de la vida y si encima va a ganar un poco de daño por tener vida pues ya ni hablamos de decir más de el personaje que pueden aprovechar al máximo la capacidad de esta arma en este caso que king si bien que king no puedo hablar mucho de ella porque precisamente no sé tanto de ella no sé si llevará en algún momento algo que le proporcione daño a través de la vida pues sigue siendo aunque tenga muy poca vida sigue siendo un daño el cual le va a beneficiar para los ataques del personaje y olvidémonos de la en este caso la habilidad secundaria sale volando siempre y cuando tengas pues esa probabilidad de crítico tan tan bestial y tan alta que es demasiado alta creo por supuesto tenemos como secundario a bn tenemos también que puede usarlo jim puede usarlo sin q puede usarlo albedo que me llama la atención puede usarlo hasta kazuha puede usarlo también hay acá es un arma bastante versátil prácticamente casi todos los personajes de una mano pueden usar el arma vale porque porque tiene esa probabilidad crítica pasemos a la siguiente arma chicos bien tenemos una de las mejores armas que se usa para sin q la espada del sacrificio ya sabemos y hemos hablado mucho de esta arma el ataque básico es de 454 un poquito bajo tiene una recarga de energía súper alta que le viene súper bien a sin que para llegar a esos 200 de recarga energía permite hacer un doble ataque si realmente no sale un crítico digo no sale un crítico si nos activa la pasiva de un 40 por ciento de probabilidad y obviamente a rango 5 que es fácil más o menos conseguirlo después de haber jugado un año lo debe haber conseguido un 80 por ciento de problema o sea prácticamente siempre va a ser doble ataque o doble patada sin que con lo cual va a ser suficientemente daño personajes que pueden aprovechar mucho esta arma tenemos como principal así que ya lo he dicho kiki que uno de los personajes que tengo cuatro estrellas y lo tengo cuatro estrellas digo cuatro estrellas lo tengo cuatro constelaciones el benito si bien no es tan recomendable en benito porque benito tiene un call down muy bajo también lo puede usar y en el caso de kazuha también puede ser que le venga también fenomenal puesto que lo hemos probado en diferentes eventos y le va de puta madre al personaje vamos con la siguiente arma bien tenemos la cegadora de lluvia chicos es un arma que si bien no es tan usada precisamente por la maestría que da la puede usar en este caso sara iba a decir sayu tiene quinientos y de ataques bastante bien funciona muy bien en equipos donde me jesclemos hidro y electro con lo cual vamos a hacer un 20 por ciento más de daño si la tenemos refinamiento 5 un 36 que no es nada despreciable personajes que pueden aprovechar esta arma tenemos ha habido precisamente porque es de electro si la combinamos con tartaglia pues obviamente va a ser más daño tenemos a rey sor que nunca lo usado con rey sor no he aprovechado tanto rey sor pero bueno ahí está y tenemos también a la bonita sayu precisamente por la maestría que le puede proporcionar esa arma pasemos al siguiente apartado perdón aquí no le hemos traído a esta veido revita bien tenemos una de las últimas armas que se ha agregado al banner y aparecer se está repitiendo más seguido precisamente porque es un arma tan un poquito más nueva vale ésta nos arma nos va a dar ataque básico 620 bastante alto y su vez está nos va a dar tres por ciento de ataques supongo que es ataque porcentual y también nos va a dar bonificación de daño si bien esta arma tiene un requerimiento un poco extraño es decir se usa con equipos que usan mucha recarga de energía o que sean de full soporte ahí voy por cada punto de energía máximo que tengan total todos los miembros del equipo es decir suma por así decirlo toda la recarga de energía que tengan los personajes y lo multiplica para obtener un daño más elevado el daño puede aumentar hasta un 40 por ciento esta forma y si lo tenemos refinado pues ya se va hasta un 80 por ciento personajes que pueden aprovechar bastante bien esta arma me parece extraño pero raiden puede usarla ya lo vamos a probar por ahí tengo esa lanza el song lee también lo puede usar shang lee y toma hacemos a la última arma muy bien chicos hemos llegado al final de este vídeo espero les haya gustado vamos a hablar sobre el último acorde vale el último acorde es un arco que si bien no es el mejor arco de todos ya es un arco que es muy bueno vale aquellos personajes si en algún futuro sale un arquero que sea elemental tenemos pues este arco le va a venir de rechupestre vale pero si no de todos modos también es un buen arco tiene 165 de maestría lo cual es bastante alto tiene un ataque base de 510 y si bien esas dos partes no lo complementan al 100% también tiene esta parte de aquí vale recordemos que si hacemos un equipo full elemental esto va a incrementar y es como el ataque va a hacer mucho daño el incremento de la vela pasiva va a ser de un 24 por ciento la habilidad y la explosión elemental que en este caso va a ser la última y va a ser de 24 por ciento para creo las dos y lo llevamos a r5 que no es tan fácil conseguirlo esto se lo digo porque yo soy servidor to play y no lo he conseguido a r5 o bueno tendremos un 48 por ciento parece que no es mucho pero es bastante daño es prácticamente el 50 por ciento del daño de una habilidad normal con lo cual es bastante elevado bien personajes que le pueden sacar el mayor partido a esta arma en este caso tenemos a fischer que si bien se puede usar como daño es esta pega bastante bien con esta arma va bastante bien si pierde un poquito obviamente de daño crítico precisamente porque va a usar elemental pero no pasa nada porque fischer al fin de cuentas su pajarito pega elemental tenemos a 20 y como ya dije en este caso no lo me da de verdad y también le puede servir el último corte precisamente por la maestría aunque 20 y no funciona tan bien con maestría tengo entendido tenemos al gancho que también aprovecha muchísimo esta arma si no tienes otra para ponerle collozara no lo he probado con collozara pero también puede llevarla precisamente por el ultimate y el daño que hace y la habilidad que deja en el piso no es tan buena en el caso de aloy considero que el arco del sacrificio le viene mucho mejor al personaje al hoy esperemos también esto en un futuro que está al hoy ahora sí que va a salir dentro de una semana dos va a salir el juego de horizons y horizon west pues ojalá mi joyo o la des encargada de mejor yo haga nuevamente un cruce con quien sin impact y esta vez si nos den las constelaciones de aloy ojalá y si no pues bueno también tenemos la opción para aquellos que conseguimos al hoy en su momento así que bueno chicos esto ha sido lo que es el vídeo de las armas del banner de yae vale la pena conseguir el arma como tal de este banner si vale la pena conseguirla si realmente les interesa pues bueno aquí tenemos dos de las mejores armas del juego de cinco estrellas si ya estás prácticamente en el piti de arma puede sacar el catalizador de yae si lo tienes asegurado si no tienes asegurado pues si te sale una u otra son perfectamente buenas armas para usarla en cualquier tipo de personaje prácticamente que sea de espada y obviamente de catalizador y por el otro lado tenemos lo que es la espada de sacrificio si aún no consigue la espada de sacrificio para shinky pues bueno a unas tiraditas y probablemente te toque pero recuerden que suerte tenemos también el último acorde como si yo que es una de las mejores armas precisamente por ese daño de la habilidad pasiva y de ahí fuera de eso las otras armas pues no es que sean malas pero tampoco no son de las que mayormente se usen dentro del juego así que chicos yo sirvió y me despido nos vemos hasta la próxima salgan a su princesa echen muchas ganas y nos vemos huyense bye y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!